Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de trabajo que se convocaba para el día de hoy para darle seguimiento a un tema que es importante dado que finalmente para darle seguimiento a un tema que es importante dado que todavía tiene secuelas muchas de las comunidades relacionadas con los recursos que iban destinados para la tormenta Zeta-Eyota y algunos aspectos para la tormenta Jule que afectaron varios departamentos y municipios del país por ello ya hemos ido detectando que en su momento se destinaron alrededor de 1500 millones de quetzales para atender esta emergencia hay algunos temas que se han ido identificando lo que no está clarificado es cuánto manejó cada una de las instituciones que tuvieron intervención en este tipo de proyectos pero adicional a eso si los proyectos efectivamente fueron ejecutados o no que es un tema que está ahí entiendo que en este caso Caminos tuvo una asignación de alrededor de 200 millones de quetzales si, fíjense que en lo que es Caminos prácticamente proyectos móviles sino que fueron arrendamientos de maquinaria para trabajar todas esas estados de carga que se presentaron entonces en todos estos se hicieron contratos con arrendamientos de maquinaria todo fue arrendamiento de maquinaria en el caso de por ejemplo el 30 de diciembre de 2020 arrendaron digámoslo así maquinaria de equipo por dos millones doscientos sesenta mil doscientos treinta y ocho a la empresa zigzag y así y ahí me indican cómo está el lugar donde se hizo el trabajo departamento Zacapa municipio de Guadalán ahí fue donde realizaron el proyecto el director de Guadalán está ahí entonces Guadalán ustedes han ordenado alguna auditoría para determinar si efectivamente la maquinaria llegó cuáles fueron los trabajos que realizó en este sentido sí, fíjense que respecto a auditoría directamente no pero sí se manejó a través de la división de mantenimiento ellos estuvieron dando seguimiento pero sí se decía hay reportes de que sí se hicieron los trabajos sí, informes, sí, creo que me costó conseguir esa información pero sí podemos con este cuadro o sea, le costó conseguir esto podemos buscarle información ¿y por qué? porque estábamos viendo una edición de construcciones y de una vida fue en calificación donde conocían el cuadro este que no hayan estado donde es que como digo no fueron proyectos de construcciones sino fueron acentamientos pero pónganle que por ejemplo aquí tema de Jocotá, Chiquimula se arrendaron maquinaria por 5 millones de quetzales para un plazo contractual de 30 días a la empresa constructora de consultoría de ingeniería innovadora que después le bajaron a 3 millones 677 mil o sea, no estamos hablando de montos bajos pues, estamos hablando de el más bajo es este de 970 mil 556 y todo lo demás son de imagínense que hay uno de 10 millones de quetzales que en teoría fue para atender comunidades de Chacún y Quiché que fue en la empresa PCS Constructores Sociedad Anónima y así podríamos ir viendo cada uno de los recursos aquí hay uno en Petén San Luis Puctún Las Cruces del Chal por 9 millones de quetzales proyecciones diversas a ser Sociedad Anónima Este poder ecológico Sociedad Anónima suena porque anduvo por ahí haciendo averías en sistemas de salud pública también Si no estoy mal esto estuvo en Hospital de Villanueva también Esto solo le falta que vengan chuchitos creo Aquí fue un arrendamiento para Hualanzacapa Tenemos reporte ¿Por qué tantos arrendamientos de maquinaria solo en Hualanzacapa? ¿Qué había ahí? Ya no tengo nada contra de los compañeros de Hualanz pero muchos de los proyectos me suena que estaban dirigidos a ese municipio y a ese departamento en específico no tenemos información Si podríamos si gusta podemos investigar que nos enseñan los informes de cada proyecto para ver realmente qué es lo que hicieron y por qué porque mire todos fueron básicamente adjudicados el 30 de diciembre 2020 si usted se da cuenta Sí todos fueron adjudicados y en el tema de Hualanz me aparece uno dos en Hualanz me aparecen uno dos tres cuatro cinco cinco seis seis en Hualanzacapa me aparecen uno dos tres 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 en Chiquimul que realmente aquí me aparece uno de Boguetenango de Boguetenango tenemos uno donde estuvieron arrendando maquinaria en Nentón de Boguetenango San Pedro Unécta Unión Cantidil por un monto de nueve millones novecientos setenta y seis mil ciento setenta y nueve en teoría empezaron que también de treinta días a la constructora americana KRCC tenemos toda la bitácora del uso de la maquinaria y todo esto hija es lo que te van a buscar bien tenemos que buscar también para resolver los contratos como sea que no tenemos contratos necesito que me que me mande el informe completo de esto y necesito que me mande ya de una vez las solicitudes de auditoría a cada uno de estos temas yo dudo que haya la maquinaria incluso en algunos lados me causa ruido lo de Guadalán por ejemplo donde fue que usaron la maquinaria específicamente me llama la atención también el tema de Nentón Colotenango San Pedro Necta Unión Cantinil que en que comunidades exactamente fue que usaron esta maquinaria San Sebastián Coatán Santa Eulalia San Pedro Soloma también me causa un poco de ruido igual que lo de Chantla San Juan Xcoito Santo Cuchumatán San Mateo Xitatán le digo por qué porque por ejemplo solo en el caso de Guetenango solo en el tema de carreteras estamos hablando de 9 18 27 alrededor de 35 millones de quetzales en arreglamento maquinaria 35 millones de quetzales y ahí se recuerda que vimos el tema de las casas y casualmente Fopavi también ahí invirtió alrededor de casi 5 millones de quetzales entonces si nos vamos sumando ahí solo ahí tenemos 40 millones de quetzales que no tenemos certeza si realmente se invirtieron o no solo en el departamento entonces esto que por favor me mande ya un informe completo y que de una vez solicite el tema de la auditoría relacionado con esto con cada uno de los proyectos porque igual vamos a ver si no tenemos que denunciarlo en este sentido y en el caso de esto si necesito que me mande el nombre de la comunidad donde supuestamente hicieron cada uno de los trabajos para determinar si la maquinaria llegó o no ahí usted si llegó le pregunta a algún vecino le va a decir mire si vino no vino no nos acordamos de haber visto maquinaria incluso a la hora de tener usted el nombre de la comunidad va a determinar si realmente necesitaba intervención de maquinaria en esa comunidad o no entonces eso Inge incluso por favor en el caso de Tobial aquí Inge me aparece me aparece un monto de 193 millones fue lo que ustedes manejaron o sea manejó caminos que después se volvió en 180 que tuvieron como un los habían adjudicado después modificaron contratos fue 193 o fue 180 lo que tú hagas en total si quieres en las cuestiones si lo ponía como manifestación fue 180 180 manejó caminos si en caso de Tobial ¿cuánto manejó Cobial al final de cuentas en el tema este y otro? Buenas tardes señor diputado con relación a Cobial tenemos acá según nuestros datos sacados del Cicodín fueron 1039 millones 835 mil 707.20 en los cuales se han ejecutado desde el 2020 hasta el 2023 igual hasta la fecha tenemos una diferencia de 36 millones 283.63 tenemos pendiente de pago todavía pendiente de pago sí con la ejecución de ciertos proyectos aquí está el túnico ustedes perdón aquí está el túnico sí tiene que estar ¿qué avance tiene el túnico? ¿qué se está tirado? sí respecto a ese diputado el viernes hubo una reunión allá del ingeniero regional de Cobial a solicitud de diputado Inés Castillo y de Gerardo y no recuerdo la pedido perdón entonces se hizo la visita se les explicó el proyecto no está tirado sino que están esperando que braguen las vigas que hay las columnas para montar las vigas que ya están listas ahí porque nosotros le dimos seguimiento desde esta oficina desde que empezó el tema del túnico y se quedaron esas famosas vigas estoy hablando de 2022 entonces cabal la solicitud se hizo la visita le puedo trasladar un informe pero que van a hacer al final el informe está bien me lo va a mandar pero que van a hacer esperamos que fraguen las las columnas pero cuantos años más se van a llevar en eso se supone que ya lo tienen que levantar es fraguando el tiempo que tenga ese concreto y levantan las vigas para colocar porque ya viene el siguiente invierno pues va a venir otra tormenta y los va a agarrar ahí se va a caer la información que nos dieron porque si nos alarmó el hecho de que estuviera tirado fue para allá en esa situación el viernes regional se va a enviar la información y el procedimiento que se sigue para esperar ese tiempo de fraguado y colocar las vigas respectivas en todo este tema de la de lo que manejo Cobial Inge fueron construcciones reparaciones no así que arrendamiento maquinaria también no aquí son proyectos proyectos directamente ahora solo hablando hablando sobre el puente con la reunión que se tuvo con los diputados que que hubo un compromiso de parte de la empresa de que para finales de mayo ya está terminado el puente pero a finales de mal había una viga central que faltaba fraguar no porque por mucho tiempo sino que no la habían terminado no estaba hecha entonces se le acaban de hacer y estamos teniendo el punto de resistencia del concreto para poder levantar todas pero si hay un compromiso que para finales de mayo se ha terminado el puente este perfecto esta ruta de multimunicipal Guatenango multimunicipal Totonicapá mantenimiento de la red vial Chantla esta es la parte alta de los cuchumatales o es otro proyecto que ustedes tengan ahí porque Coveal estaba dando un tema de mantenimiento de la carretera pero solo quiero estar seguro si es el número 41 en su listado si no este es totalmente diferente es el del año 21 esto de que área está de Chantla aquí según la información toca Guatenango y Totonicapá pero tiene mantenimiento de la red vial Chantla porque si efectivamente estaban haciendo un proyecto en la parte alta de los cuchumatales pero pues pregunto cual proyecto es de este que ustedes tienen aquí porque están hablando de 16 millones de quetzales así es aquí se bueno como lo tienen en el municipio multifuncional están al 100% pagado terminado en Guatenango y Totonicapán y como usted dice mantenimiento de la red vial Chantla por eso ¿dónde? o sea mi pregunta es ¿dónde? te ayuda a ser que hay dos proyectos en la parte alta de Chantla que nos está haciendo cober eso es eso y que incluso está a medias que los voy a citar por ese tema también pero quiero saber en este de 16 millones ¿dónde está la cuestión? porque si me están hablando multimunicipal en Guatenango municipal Totonicapán me deberían decir qué comunidades cuál es la conexión si me permite buscar información del sistema que tenemos de control para que podamos verlo con mucho uso porque ahí les tienen pendiente 26 mil 475.27 la van a dejar a medias y ya le pagaron ese dinero ya no les sirve ni para chicles son proyectos que estamos viendo acá la mayoría están cobiar tiene la mayoría al 100% mil millones de quetzales son mil millones de quetzales los que tienen cobiar solo en este tema de ETA y OTA ya creo que los compañeros estaban dando el seguimiento al del 21 al otro decreto que también es el tema de la denuncia que interpuso Contraloría pero por eso yo me quedé con este tema de ETA y OTA que he ido a varios municipios de varias comunidades y por eso me interesa ver el tema del alquiler de maquinaria porque por ejemplo yo aquí no vi las comunidades de Sakishin por ejemplo y ese estaba a la par de la zona 0 entonces ¿dónde fue la maquinaria al final del día? no tenemos ahí todavía porque aquí por ejemplo tengo otro donde dice Multimunicipal Chiquimula Multimunicipal Guadalajara Unión Entiendo que era Nos fuimos de occidente a oriente en un mismo proyecto Sí, sí te voy a decir aquí el que está viendo usted en el número 41 nos indicó el EM-012 20-21 aparece aquí en la distribución de los tramos dice kilómetro 240 más 805 límite departamental Totonicapango Huehuetenango o Jechequer atención de un muro en la estación 241 más 165 aparece otro punto que es cuatro caminos intersección sea uno occidente Salcajá y dice Puente Samalá la estación 189 más 00 y el otro tramo que indica es BRN 109 N tramo 80 bifurcación ruta departamental Huehuetenango 2 Huehuetenango eso es lo que aparece como registro de los tramos que cubre ese proyecto Yo fui a Huevo y a hacer fiscalizaciones inclusive yo no le iba a pedir a la señora ministra que hiciera un tema de bacheo desde Colombo hasta Ojecheje cabalmente por todos los agujeros que hay entonces no y ahí hay que ver entonces el tema de qué proyecto que realmente qué proyecto hicieron porque ahí incluso hay un proyecto más grande que fue inaugurar Yamateji que incluye gran parte de la cabecera además del proyecto este que está a medias que va de Huevo a la Mesía entonces les están metiendo casaca en relación a los proyectos que supuestamente dejaron hay que ver qué muro supuestamente hicieron en el bacheo hay algunas fotografías de muros no sé si son las fotografías registradas en el sistema de control el cual es a través de un supervisor también podemos ubicar la supervisora y pasa por la mano de los individuos regionales con estacionamiento y la fecha de discusión del proyecto o sea podemos ampliar la información con fichas técnicas ese es el de Huecheche supuestamente sí según no sé la descripción si verá arriba un toque a la fotografía que usted consigue le va a aparecer la información de qué punto es entonces tenemos dentro del sistema podemos ampliar la información con fichas de la que fue reportada en estos momentos que eso queda registrado es que a mí lo que me preocupa es que son mil millones de quetzales que no tenemos certeza inclusive en qué se hicieron y recuerden que en esas mismas áreas hubieron otros proyectos que hizo Caminos y que hizo Cobial que ahí va a haber una confusión de qué proyecto fue el que realmente entró a operar el tema del bacheo que es un bacheo que están haciendo desde el mirador que debería de ir del mirador casi que al cruce de tres caminos en Chantla ahí se quedó abandonado pero entiendo que ahí había un proyecto de bacheo y adicional a eso en teoría en el 2021 ya había otro proyecto que estaba dando mantenimiento en esa parte o sea el tema es que pareciera ser que estábamos tirando proyectos sobre el proyecto ya sin duda alguna lo que hicieron fue eso pues digamos dentro de lo que nosotros visualizamos al ingresar a la institución son proyectos que de alguna forma en el año 23 no hubo mantenimiento por parte de Cobial o sea ni un solo proyecto todo se enmarcó en emergencias que son algunas las que están activas hacia atrás si hubo proyectos de mantenimiento en el 2022 y este que es de ETA IOTA es otro tema en el año 20 pero por ejemplo estos que están digamos ahí del 20 ahí del 21 este que estamos hablando ahorita es del 21 hay del 20 y del 21 así es a partir de la y son 20 21 la mayoría de proyectos por ejemplo tendríamos que ir a ver los de Camotán creo que por la cantidad seguramente fue un mantenimiento el que tal vez hicieron algo por el estilo si tendríamos que sacar el tipo de obra que hicieron para sacarlo en la ficha técnica y ampliar la información de que se trató cada proyecto porque resumen que tenemos ahí para ustedes únicamente el departamento los porcentajes de avance financiero físico los montos y el municipio porque por ejemplo este poder ecológico ese que les arrendó a ustedes maquinaria por 9 millones hizo un proyecto por 18 millones ¿qué número es ese? es el último es el 101 quiero ver dónde fue el área que bueno intervención de poder ecológico fue solo la supuestamente quiero ver qué es lo que hizo poder ecológico aquí parece que hay que estar adivinando a ustedes ahora en ficha técnica si podemos ampliar la información que sale al sistema dónde se trabajó en qué cantidades y poderlo poner a su aquí está el de por ecológico supuestamente arrendó maquinaria en Hualán esa capa por 4 millones entonces y este proyecto fue en 2021 2020 entonces eso logramos yo pienso que lo que pasa adecuado es presentar algunos con los listados de cada proyecto eso es dos veces que lo he pedido esta es la tercera vez que los estoy citando con este tema y siempre me traen la información a cuentagotas ahí está el ingeniero ayer me lo mandaron con un resumen como que lo imprimieron en 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 Guatecompras y ahí está su esplegado voy a ver cómo lo lo sacan hasta hoy miren me está trayendo el listado de dónde está y todavía viene incompleto porque no está en la ubicación exacta donde estuvo cada uno de los arrendamientos pero lo mismo me pasa en Covial no con mucho gusto en el tema de la información porque solo nos digamos los proyectos pero no a detalle a detalle nosotros podemos sacar una ficha técnica donde se visualiza en qué lugar y cantidades ejecutadas porque a mí me preocupa entonces se puede con los montos que hay porque me preocupa por este tema de los mil tres millones que ejecutó Covial de todo el tema de ETA y OTA el que más ejecutó proyectos fue Covial ahí está el ya sabemos cuál era el apodo del exdirector y no se lo decían por por ser buena onda entonces a mí me preocupa este tipo de situaciones y sobre todo que pareciera ser que fuimos a tener proyectos sobre el proyecto y todos quedaron a medias este es del que me decía el M102032 poder ecológico ¿verdad? aquí tienen descripción del tramo es la ruta departamental celular 0-4 guión 20A M fin de asfalto después de Santiago Batitlán comienza asfalto si lo tienen descrito entonces se huevearon listos fin de asfalto después de Santiago Batitlán comienza asfalto dice ruta departamental celular guión 02 hay que ver porque eso se la voy a ver porque incluso en este si es Santiago de ninguno de los dos lados tienen como justificar la saca si usted va de Santiago a San Lucas esa esa va a usar ni siquiera un costal de arena me van a ir a tirar si usted va de Santiago a San Pedro ahí recuerden ahí busquen caminos ahí hay un proyecto que hicieron del tema de de construcción de unos famosos 3.5 kilómetros que fueron a pavimentar que ese llevó años para que lo fueran a hacer finalmente que lo inauguraron y lo inauguraron antes de Toyota y que ese proyecto creo que está en caminos o en Coveal pero no es de esto no es otro el proyecto este lo van a tener que denunciar ustedes los informes para verificar que es y así porque no creo que eran dos anteagos a Titlán y de los dos y de los dos lados pueden hacer ustedes una verificación de San Lucas a Santiago y ahí está lleno de hoyos y si ustedes van a ver de Santiago a San Pedro ahí incluso lo que hay es un pavimento que eran 3.5 kilómetros y ni siquiera pueden decir que fue de San Pedro a San Juan a Laguna porque ahí eran 90 900 metros y que eso le metieron un proyecto de pavimentación para terminar ese tema de la ruta eso es lo que aparece ahí en una fotografía de uno de los periodos tal vez si le da toca algunas puede aparecer ahí de eso tiene que haber informes de la supervisión que en su momento fue contratada y avalado los trabajos tiene que haber señor le quieren meter el tema de los 3 de los 3.5 pero son 3.5 kilómetros de los Inge no creo que esos 3.5 valgan 18 millones porque en el estudio que hizo Caminos en su momento el monto que le daba era alrededor de 10.11 y que eso habría que ver si no fue contratado por Caminos o Caminos trasladado a Cobial incluso ese proyecto ni está bien hecho porque no tiene cunetas ahí lo dejaron como a medias el proyecto incluso ese ya fue inaugurado lo inauguró el exalcalde ¿qué fue? sí realmente lo que nosotros estamos viendo y encontrando porque desconocemos todo esto en esos años ¿verdad? usted tiene razón conociendo el tema por ejemplo este tema que ustedes tienen aquí esta parte es el asfalto que ya estaba es el viejito no es la vuelta que está para salir a saltar pero esta parte si usted se da cuenta este es el del asfalto viejito sí pero este ahí se ve que es asfalto viejito pues yo le puedo decir que es el asfalto viejito que está y seguramente va a ser el punto donde estaba los 3.5 kilómetros estoy convencido que se va a hacer pero esa hoja no vale 18 millones si Caminos tenía un estudio que costaba 10 porque son 3.5 kilómetros ¿qué se va a hacer? ¿será que no está la buscate en la fosa o la inauguración? ¿de el tramo de Santiago? ¿a hacer peso? bueno le vamos a poner un asterisco al que nos indica para poder porque los voy a citar porque vayan a ver porque si así están todos los proyectos ustedes esto fue un tema de la gente perdió su casa gente que quedó sepultada ahí en la zona 0 en San Cristóbal hasta un oficial del ejército murió allá en Chantos se recuerdan tratando de evacuar gente y esto haciendo piñata a los recursos mil millones de quetzales que ahora no sabemos ni dónde están mil de un lado y cien bueno nos da casi los mil doscientos porque del lado del camino son ciento ochenta y en el lado de Cobial son mil tres millones casi los mil doscientos millones de quetzales desaparecidos yo digo desaparecidos porque hasta que no tengamos certeza de cada uno de los proyectos no podemos decir si están o no y sobre todo que todos tienen una base físico del cien por ciento entiendo que ustedes ahorita actualmente tienen una deuda de treinta y seis millones que es para completar lo contratado en estos treinta y seis millones me entendería que ahí está el complemento el túnico por ejemplo y estos otros que están pero que yo veo que son hay unas cuestiones que son como mira que empresas que lo que le deudan aquí en esta por ejemplo un proyecto de seis millones en coban lo que le deudan son seiscientos setenta y nueve punto ochenta y uno va a pagar más en IVA en facturales que lo que es el presidente ¿qué pasa? que están las fotos de la inauguración aquí está nuestro exdirector de coberba inaugurando el tramo está el exdirector de coberba para los que no lo conocen inaugurando ese tramo que les voy diciendo ojalá no sea este que les estén metiendo ahí casaca ahí está ¿ve? ¿es el delineador? no, sin duda oiga, nosotros desconocemos en este caso te digo con todo respeto conocemos todo ese tema ¿verdad? el electivo lo está poniendo usted para ver qué lo que está pasando tenemos certeza que en este año no hemos pagado nada lo que pagaron el año pasado pues tendrá que responder a las personas que estuvieron ahí si han dado caso que no lo pago hasta el chapopote le echaron ahí a sus previo a a sus cuestiones si ese es el el pirameta el pirameta el pirameta que se utiliza para pegar las diaretas pero para luego ese es el proyecto y ahí está nuestro correo nuestro exdirector de COGEL en la inauguración todo lo que necesito para tanto caminos como para COGEL es que me manden ya el desplegado completo ya con ubicación de cada uno de los proyectos donde podamos ir a ver dónde está ubicado el proyecto ver qué es lo que está porque por ejemplo si es este proyecto que yo estoy sospechando a esta empresa imagínese 209 mil quetzales de deuda apliquele fianza ni para la fianza le va a alcanzar en ese sentido aquí hay otro de una CAFAD y constructores que está en la democracia y en retableo 11 mil 720 le de entonces es un tema este desarrollo civiles este que le tienen una deuda de 7 millones que es Chimaltenango Guatemala ese cual me mandan ese tramo también para ver si no es el de San Martín Chimaltenango si igual que me van a mandar el reporte todos ahí podemos ir viendo cuál es cuál entonces aquí viendo el tema de todo lo que les pagaron a ver si no van a ver estimaciones proyectadas aquí ustedes que era lo que pusieron de moda los chavos estos que ya pasó en la UCI que pagaron proyectado todo y por eso es que el avance financiero y el físico si el físico va al 100 y el financiero casi que igual entonces ni siquiera no sé si los proyectos están recepcionados incluso que ese es el otro tema que ustedes terminan de pagar cuando ya está recepcionada la obra pero aquí tienen por ejemplo aquí tienen esta constructora código sociedad anónima de Guadal que ya no le deben nada 11 millones 527 mil 357 ya no le tienen adeudado nada es el número 70 y así podríamos ir viendo uno por uno el otro el de el número 52 constructora galgo sociedad anónima que tiene un tramo en Puerto Barrios tampoco ya no le deben nada 9 millones 469 mil 777 punto 20 ahí incluso tendríamos que tener las actas de recepción de la obra entonces eso si debería aparecer ahí en expediente pues Ingen y así hay varios asfaltos y petróleo sociedad anónima 2600 que es la cuna de Chimaltenango o Huetenango lo bueno que hay varios que se pueden ir a ver al chilazo vamos a ir juntos sobre todo a ver esto bueno mándenme el reporte Ingen cada uno de los estos creo que esto vamos a tener que denunciarlo Ingen el tema del uso de la maquinaria porque encuentro varias donde contrataron maquinaria pero también aparece el proyecto de Coel entonces que fue lo que usaron usaron a Coel usaron caminos usaron la maquinaria o les hicieron tramo porque ven que hay tramos de Guengualam también hay tramos de Coel con sumas hasta de 11 millones y aquí hay varios de arrendamientos de maquinaria entonces o usaron la maquinaria o les construyeron las dos cosas no se pueden ganar el tiempo pues no tendría sentido en algunos puntos tal vez en algunos puntos tal vez hay una explicación de Rubens para el que es la maquinaria no ocurre bueno voy a dar por cerrar esta citación con este tema me trajo lo de compras déjenmelo y yo lo voy a revisar y lo voy a citar para este tema en específico una pregunta en el lado ¿es un informe de todos los proyectos o de una empresa todos quiero tener claridad de todos porque son mil millones de píxales ¿dónde se hizo? ¿y qué tipo la ubicación de las comunidades donde dice Multimunicipal Hue Hue Multimunicipal Cobán quiero que me ponga dónde está el de Hue Hue y dónde está el de Cobán cada uno con ubicación para poderlo ver digamos y lo ver déjenmelo mándenme para el día lunes para que tengan estos días igual ustedes para poder tener certeza y los que ya tienen que ya no les deben nada mándenme de una vez las actas de recepción por favor y en algunos vamos a ir juntos a ver si están o no están lo que quiero es tener la ubicación para ver dónde debían de estar y ustedes saben que la gente a la hora de publicar las cosas la misma gente le va a decir a usted mira aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada solo vinieron a hacer la ubicación siempre hay una evolución de los locales perfecto entonces doy por cerrado y me lo mandan el día lunes muchas gracias y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau